En realidad, no tan solo de psicotasa, sino que nos unimos distintos sectores, el centro de taximetrista, el sindicato de peones de taxi y distintas agrupaciones. Queremos trabajar sobre mejorar la rentabilidad del sistema y en ese sentido creemos que no es conveniente la entrega de licencias por esta etapa. Esto, puesto que es de público conocimiento, las manifestaciones de algunos sectores en ese sentido. El otro punto que solicitamos las instituciones es que se inicie el trámite administrativo de la modificación de la tarifa. Todos los años anteriores, en el mes de junio-julio, la EMT realiza un estudio de costos y determina si corresponde o no modificarse la tarifa. Le estamos pidiendo que se inicie ese procedimiento administrativo, que se hagan los estudios de costos y de corresponder, después de ese estudio, que se proceda a modificar la tarifa entendiendo que el sector no recibe ningún tipo de subsidio, ni del Estado Nacional, Provincial ni Municipal. Sí hay que reconocer que el Estado Provincial otorgó una línea de créditos blandos de 50.000 pesos, pero de todas formas queremos trabajar a futuro. Esto de los préstamos, del IFE o de cualquier ayuda que podamos tener es momentánea por la situación de salud que está pasando la provincia. ¿Pudieron dialogar con las autoridades del EMT o con alguien del gobierno como para mediar ante esta situación que ustedes plantean? No, el diálogo lo tenemos constantemente. Antes de iniciar este pedido nos correspondía dialogar con las bases. Claro. Dialogamos con las bases, nos autorizaron a hacer ese pedido, el pedido ya está formalmente realizado en el EMT y bueno, esperemos que se trabaje en ese sentido. El otro punto fundamental que tiene que ver con estos dos anteriores, porque los dos anteriores hacen a buscar la rentabilidad, se refiere a que se forme una mesa de trabajo y empecemos a trabajar sobre el blanqueo de los choferes de taxis, un tema tan pendiente por las autoridades, porque debe ser el sistema que más empleado el negro tiene. Viene postergado hace muchos años. Exactamente. Entonces sentarse a ver en conjunto, tanto propietarios como peones, como en este caso la autoridad metropolitana, el transporte, iniciemos una mesa de trabajo para ver si podemos iniciar el tan ansiado blanqueo que necesitan los choferes. Por último, hablaste de la tarifa, ¿hace cuánto que no tiene una modificación o readecuación en torno a lo que vienen cobrando? No, esto hace unos años atrás, digamos 10 años atrás, los meses de junio y julio se modifica la tarifa, se hace el estudio correspondiente, porque no hay que olvidarse que Argentina tiene un proceso inflacionario, entonces cada 6 meses se hace el estudio correspondiente y de corresponder el aumento de tarifa se aplica. Eso se hace en los meses de junio, julio y noviembre, diciembre. Siempre en esas fechas se hace ese estudio, con el claro sentido de mantener el sistema, ¿no? Mantener la rentabilidad, porque el sistema de transporte termina siendo un beneficio social, entonces tenemos que mantener las unidades y el sistema tiene que ser rentable. Si no hay respuestas, ¿van a tomar otras medidas? Bueno, eso lo vamos a analizar después del diálogo, pero con la AMT tenemos un diálogo cotidiano, pero bueno, esta presentación formal obligaría, entre comillas, a que el funcionario empiece a hacer los estudios correspondientes.